Hola, ¿qué tal amigos? Rosauri Rodríguez con un avance informativo desde el periódico El Día. Un ataque con misiles contra una estación de tren atestada de gente en la ciudad oriental Ucrania de Kramaston mató este viernes a casi 40 personas, informaron las autoridades, mientras los hospitales locales se veían aprobados por la afluencia de heridos. La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva Luis Michel Dicent, el ex administrador de la Lotería Nacional, imputado por el sorteo fraudulento realizado el 1 de mayo del 2021. Dieciocho senadores del Partido Revolucionario Moderno firmaron un manifiesto de apoyo a la dirección ejecutiva de este partido, encabezado por su presidente José Ignacio Paliza y su secretaria general Carolina Mejía. La empresa farmacéutica AstraZeneca negó haber incumplido con los acuerdos contractuales con el gobierno dominicano y por el contrario ha acogido de buen gusto varias solicitudes que le fueron realizadas por las autoridades relativas a la cantidad de dosis a suplir y a las fechas. Y en las noticias del espectáculo, con un look inusual, el cantante de música urbana El Alfa presentó anoche su nuevo álbum musical llamado Sabiduría, el cual está compuesto por 14 temas y varias colaboraciones. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web y nuestras redes sociales.